Música Quisiera morirme de una borrachera Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas se verten, no se van con nada ¿Dónde está ese grito? Música Música Quisiera morirme de una borrachera Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas se verte, no se van con nada Tengo mucha risa por ir a buscarte Luego me arrepiento de ganar el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor en mi vida Lo dije, dime que te quiero A los cuantos grados Ella me cambió con unas soneras Hoy quiero volver, mejor le quiero preguntar Porque ya no quiero saber de su vida Reconocerse eso, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Lo dice, dime que te quiero A los cuantos grados me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver, mejor le quiero vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Reconocerse eso, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Continuar Hola, sé también La sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Un sueco queriendo Escriboela Concernos Chivo Reconocer No quiero